Se acerca Halloween y ya muchos viven la noche de las brujas. Esto es espeluznante. Yo me quiero ir a... Porque cuando salen los monstruos... ...la meta es escapar. ¿Podrán? No puedo tranquilizarme. No hasta que sepa que mis hijos están bien. Probablemente se encontraron con algún amigo. Alvin and the Chipmunks meet Frankenstein. Estrena el sábado a la 1 a 12 en Troporte del Éxitos. ¡Gracias!